Para continuar con las horas de desarrollo yo les voy a explicar acerca de la la de la sociedad que se va a producir en este periodo de tiempo. Entonces la calidad de vida va a ser prolongada porque nuestra tecnología en ese entonces va a ayudarnos a sanar las enfermedades que en este momento nos son mortales y nos van a ayudar porque van a ser en todo el mundo simultáneamente. El pensamiento va a ser más mecánico, ya vamos acá con el paso del tiempo vamos a ser menos creativos ya que la tecnología que tenemos va a llegar a un punto en que va a ser más aplicación que creación, pero no estamos diciendo que la creación se vaya a perder sino que va a ser más aplicación y creación de los procesos. Va a haber hambruna por lo que mencionó mi compañera acá, hay mucha densidad poblacional y la producción no va a alcanzar a ver con todo eso. Incluso pues podríamos remediarlo con esto y optimizar recursos pero no daría lo suficiente para que supla la hambruna que va a haber. Las relaciones interpersonales como van a haber inundaciones y vamos a tener riesgos climáticos al salir de nuestros hogares, serán ya más cibernéticas o virtuales y no vamos a tener, van a ser nulas nuestra comunicación interpersonal entre nosotros. Pues sería muy raro la vez que nos podamos relacionar así entre nosotros. Vamos a cogerle cariño a las máquinas, como vimos en el video de la maquinita que limpiaba el piso y que la mujer le decía que la dejaba descansar. No vamos a leer medios impresos, ya todo va a ser digital o en pantallas, no leeremos nada impreso y las noticias serán del día a día en medios digitales. Vamos a estar más conscientes del medio ambiente porque nos daremos cuenta de la reacción que puede tomar este y las complicaciones que nos pueden generar a nosotros. Protección de riesgos climáticos, vamos a ver que como van a haber inundaciones repentinas, tornados y la energía solar nos va a dar muy fuerte, necesitamos una protección ante estos cambios. Entonces vamos a tratar de evolucionar en esta parte. Vamos a tratar de evitar las zonas costeras porque las zonas costeras son las de más riesgo climático, son más influentes a las inundaciones, a los tornados y todo esto. Vamos a tener una crisis social. La crisis social se puede depender en depresión, suicidios, porque la gente no va a encontrar qué hacer y va a caer una depresión social muy grande, va a haber una alta población de las cuales se podrían suicidar o caer en la depresión. Vamos a ser territoriales, ya que si todos esos recursos climáticos, todas estas acciones climáticas nos dejan con bajos recursos y bajos procesos de optimizar, nosotros vamos a tratar de que en el grupo de personas que estemos no se pierda nada, optimizar todo y ser territoriales con nosotros. No vamos a dejar que, por ejemplo, los tratados de TLC no van a ser tan libres, sino que simplemente si nos suplimos a nosotros lo que nos sobre, vamos a tratar de intercambiarlo con otro grupo de personas ubicados en otros territorios. Pasamos a la comunicación. La comunicación en esta era van a ser hologramas, vamos a tener una comunicación muy digital, por ejemplo, las personas van a estar aquí y me van a comunicar con... Yo voy a estar aquí y me van a comunicar con mi mamá que está, digamos, en otra parte del mundo. Va a ser menos táctil y va a ser telepática. Nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo, vamos a tener mecanismos y chip para podernos comunicar con otras personas. La comunicación va a ser en tiempo real, ya va a ser instantánea, no vamos a tener que esperar mucho. Vamos a dejar el aparato y como ya lo mencioné, todo va a estar en nosotros. Como lo mencionaba ella, vamos a hacer cyborgs y vamos a tener todos los microchips dentro. Las gafas nos permitirán... es un ejemplo de la comunicación en tiempo real. Por ejemplo, en los lentes de las gafas nos pueden llegar las noticias, podemos ver las características de una persona, conocer cómo es, si tiene antecedentes judiciales y todo eso. Esto es un ejemplo de cómo aplicamos esta comunicación en tiempo real. Otro ejemplo de eso sería Second Life, que nos permite viajar a una ciudad virtual e intercambiar con otras personas. La nanotecnología nos ayuda para desarrollar tecnologías más avanzadas sobre la comunicación y un ejemplo de eso es que podemos conocer un idioma en ocho meses sin ni siquiera practicarlo, simplemente implementarnos la gran tecnología en nosotros mismos. Esto debería a la comunicación que generaría esos cambios climáticos o la que habría cuando lleguen los cambios climáticos. Y por último, la ola industrial de la ecología industrial. El motor ya no va a ser el petróleo, el motor va a tratar de ser biocombustibles y que emitan pocos gases tóxicos, ya que vimos el efecto que causa el clima en nosotros. El motor también puede ser como vamos a tener huracanes, pues tornados, vamos a tratar de que sea aerólica y con el tanto agua que tenemos, pues como ya lo mencionamos, hidráulica. La energía vamos a tratar de aprovecharla del sol, porque el sol va a ser una de las plantas de mayor energía ya que eso nos va a dar un choque directo con todos sus rayos ultravioleta. Y vamos a tratar de recuperar suelos con tecnología más avanzada, utilizando la nanotecnología. Entonces este es el resumen de las zonas que veríamos del cambio climático en esta era.